Hoy son 90 días sin mi mamá y son muchas cosas las que pienso simplemente estamos acá para pedir lo mismo que sigo pidiendo luz, claridad y unión para todo esto la verdad es que es muy difícil vivir, hablar decir lo que pienso y toda la gente que opina que está bien porque somos derechos de opinar pero a mi lo único que me interesa es que aparezca mi mamá entonces eso le quiero llegar a hacer a todos quiero que sepan que estamos acá pidiendo que estamos destrozados que como familia estamos unidos pero completamente destrozados las pruebas en las camionetas dieron entre comillas positivo hay que seguir las pericias por allí dijiste que habían estado antes de que en realidad estuvieran ¿por qué pasó eso? porque fue una cosa que se dijo que no se dijo y que a mi me llegó como que era oficial y en su momento yo lo entendí como oficial y en realidad todavía no estaba oficial entonces fue un error mío de haber comunicado algo que no tenía que comunicar en cuanto a la información concreta es lo que mismo decís vos hay muchas posibilidades de que eso sea un falso positivo no se sabe todavía de qué proviene la detección del luminol que empieza a decir que es sangre y todavía no se sabe ni siquiera si es sangre entonces como que estaría bueno que sean cuidadosos con las cosas que se dicen así mismo por eso yo tampoco quiero realizar y decir cosas que todavía no están oficial porque me parece que todos están trabajando y que es mejor que se trabaje y que no se digan cosas que no se tengan que decir Guadalupe, ¿vas a ser representada por un nuevo abogado y vas a volver a pedir ser querellante? no, el pedido ya está hecho yo a mí me lo aceptaron pero no sé bien cómo son los términos legales pero pasó a la Cámara de Córdoba en esa instancia es donde yo cambio de abogado pero yo ya el pedido está hecho solamente que la Cámara tiene que responder ahora ¿por qué se cambió el abogado? por una decisión familiar, personal nada más, por eso ¿te salís perseguida por la justicia? porque digo, lo que al menos se deja trascender desde la justicia es que la familia también es sospechosa toda la familia, y creer vos bueno, lo que sigo es acá sí, sí, eso es y qué sé yo qué decirte vos no se sientes ellos siempre nos dijeron desde el principio cuando uno empieza a saber cómo son estas cosas y que ellos en realidad como se investiga, se investiga primero el entorno familiar no es que me siento perseguida de que tenga algo para ocultar no, o sea que sí, sigue investigando todo lo que se tenga que investigar uno se siente horrible porque nunca en la vida se sintió así es como si hoy te empiezan a investigar a vos y bueno, es horrible la sensación estás seguro, pero es horrible la sensación de sentirte así qué sé yo es algo que nunca pensé estar viviendo y sin embargo con 24 años tengo que afrontar la desaparición de mi mamá y mi hermano en Bower y acá estoy pidiendo luz para que todo esto se esclarezca pidiendo que se abran otras líneas investigativas que hablan que abran la cabeza no solo la familia sabemos que es parte igual entonces que sigan investigando que investiguen a la familia si quieren pero que busquen también bueno, pero eso supongo que va a llegar en su momento y yo confío lo mismo que dije en la oración de recién confío que el universo nos va a ayudar y que todas las cosas van con su debido tiempo y sabemos que los tiempos de la justicia no son los mismos que tenemos nosotros confío que se va a seguir trabajando y confío en el trabajo del ser humano